Esta es la historia más triste que Lucinio no quería contar. Me lo encontré en la iglesia, se fue y se sentó arriba de mí. Dice el padre que ahí tenía todo el día y que no es de nadie, que por poco le atropellaban. Se sentó arriba de mí y no me soltó ni por nada. Se parece a mi niño, el carpintero, mira, está igualito. Se fue y se sentó arriba de mí, no tiene miedo, me quiere, vengo caminando. Y se quiso venir conmigo, no me soltó ni por nada. Pero hubo alguien que se puso celoso y se puso a llorar dos días completos. Mira cómo llora. ¿Qué tienes, hijito? ¿Por qué lloras, bebé? Ay, hijo. Ya no llores, hijo. Mira, está bien triste. ¿Qué tienes, hijito? ¿Qué, mi niño bello? No se ponga a ti, bebé. Yo te quiero mucho, hijo, no te preocupes, que estabas solito allá, mejor. ¿Qué, mi hijito lindo? Ay, mi hijo. No te pongas celoso, mi chiquito. No te pongas celoso, mi bebé. Ay, chiquito lindo. No, hijo. Es tu hermanito, hijo. Ay, chiquito hermoso. No, mi hijo. Yo te quiero mucho, hijo. No, no llores así, mi hijo. Ay, mi niño lindo. Yo te quiero mucho, bebé. No, chiquitín. No, hijo. Hijo, hijito. Ay, mi hijo. Estoy llorando bien triste, mira. Mira qué triste está. Ay, mi hijito hermoso. No, mi niño. Ya sabes que te quiero mucho, mi bebé. Aquí están los dos nenes. ¿Verdad, hijo? Mira que aquí están mil los nenes y tienen mucho, bebé. Mira que están mil los nenes. Ay, hijo, mucho los nenes molen así, chiquito mucho. Mira que tienen mucho, chiquito, nenos, hijo. Ese es tu hermanito chiquito, mira. Tiene su hermanito, bebé. Ya tiene su hermanito, ¿verdad? Ya tiene el hermanito bebéchito, tiquitín. Mira cómo yo estaba de este bebé. Ay, chiquito. Eres niño o niña. Pero no iba a ser tan fácil consolarlo. Porque solamente duró tres días tratando, tratando de digerir la noticia de que ya no iba a ser el único y de que el amor tan grande que le tenía a su papá ya iba a estar compartido por otro. Y se puso triste. Y sin embargo no se resignó. Hizo toda la lucha, pero a los tres días se escapó. Y nunca regresó. Dejando aquí al pajarito. Como el único que ahí estaba. Pero después el pajarito, por una razón misteriosa, también se fue. A ver, vamos a entrar. A ver cómo están los niños. Ay, aquí está uno. Y aquí está el otro. Hola, hijitos. ¿No se te lea a un nenes? Ay, ahí están los bebés. Chiquito. Ay, aquí están los dos hijos. Hijitos, hijitos bonitos. ¿Qué van a nacer aquí jugando los lópezos? Ay, pero qué bonito bebé. Pero realmente ese dolor nunca desapareció. Estaban juntos, pero él decía, no, me tengo que escapar. Me va a robar el amor de la persona que más quiero. El único que he querido en la vida. El único que he amado. Que ha sido mi papá. Porque para él, Luisinho, es su papá. Era. Y se fue. Nadie sabe por qué los gatos se ponen tan celosos. Así como cuando el ingeniero también se puso celoso. Cuando lo trajeron al perrito. Después se fue también. Porque no aguantó. No resistió. Se retorció del dolor y de la tristeza. Y Luisinho pensó que estaba jugando, pero no estaba jugando. Estaba celosísimo. Estaba triste. Quería mucho cariño, pero sabía que el cariño ya iba a estar compartido. Y que ya no iba a ser el único. Estaba tan triste y los gatos son tan dignos. Tienen una dignidad, un orgullo, un dolor y una tristeza. Que prefieren irse a compartir el amor. Lo veía extraño y decía, bueno, ni modo. Ya tengo que compartirlo, pero mejor me voy a escapar. Cuando menos esperen. Sí, porque se iba a escapar. Luisinho no sabía. Creía que estaba muy contento. Un día se escapó. Y luego también el pajarito. Están tus hermanitos los pajaritos, hijo. Ahí se escuchan los pajaritos, mira. Son tus hermanitos porque tú eres un pajarito, hijo. Qué hermoso eres, bebé. Ay, qué guapo. Parece que traes smoking. Mira nomás qué guapo mi pajarito. Hola, hijo. Ahí está tu pajarito. Tu compañero. Tú eres un pajarito, mira. Son tus hermanitos los pajaritos. ¿Verdad, hijo? Hijo, pajarito. ¿Qué estás haciendo allá, pajarito? ¿Por qué te subiste, pajarito? Es un pájaro allá arriba, hijo. ¿Y ahora cómo te vas a bajar? Yo no me puedo subir a bajarte, hijo. A ver, vente. Ay, ¿cómo lo voy a bajar a ese niño? Ya va a salir el sol. Y ese niño está arriba y no se puede bajar. Lo correcto, un gato. Mira nomás dónde anda. Y ya no se pudo bajar. Ay, hijito de mi vida. ¿Ahora cómo te vas a bajar, pajarito? Y el sol que está saliendo. Y ya que terminamos allá. Ahí te voy a dejar un rato hasta que me pidas que te baje. Porque ahorita me vas a dañar. Ay, hijo de mi vida. ¿Cómo te vas a bajar? Mira nomás. Ay, Dios. ¿Cómo le voy a hacer para bajarte? Ya se quiere bajar, pero no puede. Ay, ¿cómo lo ayudo? Es imposible ayudarlos. No alcanzo yo. El árbol no resiste conmigo. Ay, Dios. Ay, Dios. Y sabemos que todos los animalitos y mascotas creen que son igual que su amo. Es decir, ellos creen que son personas y tratan de hacer lo mismo pero no tienen la misma capacidad porque se pierden. No tienen el instinto de regresar. Solamente los perritos. Y a veces ni ellos. Esto es muy triste. Es lo más triste que le ha pasado a Luisinho. Él amaba mucho a este gatito que se llamaba Pajarito. ¿Y después qué pasó? Vienes a ver si están tus primas las vacancias. Hoy no vinieron, muchachón. Ahora sí, ya mero amanece. Ánimas que no amanezcan. Aquí está cerido. ¿No, hijo? ¿Qué ánimas que no amanezcan? No te quieres subir a tu árbol. Tu centro de diversión. A ver. ¿Cómo te subes ahí arriba, hijo? ¿Y por qué? Lo viene siguiendo un gato allá. Extraño. Lo asusta. Es que este es un niño de casa. Este es un niño inocente. ¿Va, hijito? Pero ya quiere subirse otra vez, güey. Vamos a ver qué sucede aquí. Porque ya va amaneciendo. Gracias a Dios. Así hace su popó en su tina. ¿Verdad, mijo? Ay, colmocho. Yo sí le tengo chula lenita. ¿Verdad, hijo? Para que haga su popó en esta foto ahí. Sin que le le frío, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo mucho frío la tequilita? A ver. Panta popó bachel, bebé. Anda, manito, le la panta. Ay, pola pipí, hijita, bebé. ¿Por qué yo pola pipí, mi nene? Ay, no la tapaste, hijo. Hijito, ya llegué, bebé. Te mando un saludo a todas tus tías, hijito, bebé. La gordita. La blanquita. La molenaya. Tu tía la molenaya tan emoja. Y tu tía la goldich. Y vas a tener muchos sobrinitos. Como seis sobrinitos bien hermosísimos. ¿Cuántos quieres? No, ¿por qué luego te vas, hijito? Ay, mijo. Es que eres muy celoso, bebé. ¿Por qué le tan celoso, hijo? ¿Por qué ya me tan amoló yo este bebé, tío, lindo? Y por tercera ocasión pasa lo mismo. Primero, el ingeniero se fue porque trajeron al perrito. Después, se fue el carpintero porque trajeron a este pajarito. Y al final, el pajarito que estaba escuchando que iban a traer a otro gatito que se llamaba el cremosito, dijo, no, mejor me voy. Yo quiero ser único, porque yo no admito el amor compartido, no. El amor completo, sí. Si iban a traer un cremosito, quédense con él. Yo me voy. Yo no quiero sufrir. Así como sufrió mi primito, que estaba llorando cuando yo llegué, ahora mejor me voy para no hacer sufrir a nadie. Mira, llegó el enemigo. ¿Sabe cómo llegaría? ¿Sabe si se lo robaron? ¿O se fuiste de paseo? ¿Dónde andabas, hijito? No, ya, ya. Voy con niño, con nieto de mollo. Peluca linda, mi bebecito linda. Ya llegó a ti, bebecito linda. Pero él bien le platicó que los gatitos con instinto de reproducción andan atrás de las gatas y es cuando se pierden. Así que dijo, si te voy a dar el cremosito primero, te lo voy a operar. Le vamos a hacer la vasectomía para que nunca tenga hijos. Bueno, porque este cremosito se iba a ir atrás de sus novias. El día más triste de la vida de Luisinho es cuando se le han perdido los gatos. No se van. Aquí vamos a ver por qué se pierden. Porque Luisinho tenía la maña de llevárselos. En la noche y en la oscuridad y los gatos no tienen orientación. Observemos exactamente cómo se perdió este niño y nunca regresó. Y fue un día muy triste. De hecho, todavía le duele a Luisinho. Vamos a recorrer todo el camino. Y el tercer experimento va a ser que me voy a traer al niño. A ver si me quiere acompañar o no. Ven, hijo. Este gato llamado Pajarito estaba muy contento en su casa. Luisinho se lo quería llevar. Aquí viene mi hijo. El Pajarito. Su verdadero nombre es Pajarito. Porque cuando me lo encontré en la iglesia, estaba flaquito y chiquito y hasta pensábamos que era gata. Y ahora ya descubrimos claramente que no es gata. Hijo, aquí estás tú verdad, hijito. Mírenlo, aquí está el nene. Hijito. Él siempre me sigue. Le encanta seguirme porque es como un perrito. Es hermoso. Todos los gatitos que he tenido son hermosos, todos. Y tengo uno que me regaló elvia que todavía no me traigo. Que le puse el cremosito. Para mí todos son miembros de mi familia. Todos son hermosos. Y un día se encontró dos lunas. Y supo que estas dos lunas no pueden estar juntas. Porque no pueden estar dos lunas en el mismo cielo. Es decir, no pueden estar dos gatos en la misma casa. Porque aspiran al amor. Aquí hay un misterio. Mi vieja y me la usan con los ovnis. Y lo que aprendió Luisinho es que nunca debes soltar a los gatitos. Ni llevárselos tan lejos. Ni descuidarlos. Porque ellos no son como los perritos. No pueden seguir a las personas tan adecuadamente como los perritos. Porque ellos no tienen el instinto de regresar. Y confunden las casas. Aquí vamos a ver cómo confundió una casa. La confundió y se metió. Y luego otra. Y ya se hizo bolas y ya nunca regresó. Esto es lo más triste que le pasó a Luisinho. No queremos ni verlo porque esto fue muy triste. Pero lo vamos a tener que ver. No queríamos decírselos. Bueno. Este video puede ser histórico porque quiso ver la luna. Exactamente en el mero centro. Y también fue histórico porque en el último día. El último día que se colaron todas las casas. Todos los techos. En ese día. Fue el día más triste para Luisinho. Que pudo haber sido el más alegre. Y fue el más triste porque se perdió el pajarito. Es un gatito. ¿Dónde está? A ver. No lo pierdas de vista. Por ahí anda. Por favor. No lo pierdas que se te va a perder. Así decía la luna. Y sin embargo Luisinho no hizo caso. Pero aquí están las casas que están estupeando. Bueno. Es muy importante. Así cuando. Cuando el niño todavía estaba por aquí. Que no se lo habían robado. De repente salía corriendo. Atrás de nosotros. Pero ya no va a salir porque ya se lo robaron. Ya no va a estar aquí. Algo le pasó a mi bebé. Y este pobre niño. Llamado pajarito. Se fue. Se subía a los lugares. Porque pensaba que ella era su casa. Porque había barras. Igual que allá en la casa donde vivía. Y. Barra por barra. Casa por casa. Vuelta y vuelta. De repente se mareó. Se perdió. Tal vez. Esté viviendo en alguna casa. O tal vez se regresó a la iglesia donde Luisinho se lo encontró. Ahí se lo encontró una iglesia. Y fue muy triste. Y Luisinho ha durado más de un mes llorando. Se trajo el cremosito. Pero. Nadie va a sustituir a un amigo. A un hermano y a un hijo. Ya está haciendo. Tus primeras manifestaciones. De arte. Y bueno. Como aquí. Vinieron bastantes maestros. Que se quedaron a dormir en los techos. Y fue en el tiempo que se perdió el pajarito. Tal vez Luisinho piensa que por ahí se fue. Se fue con ellos. Le dijeron. Bueno. Aquí hay un gatito solo. Hay que llevarlo a uno pobrecito. Y sí. Nadie sabía que era Luisinho. Y se lo llevaron como cuando Luisinho se lo llevó de la iglesia. Así que. Tal vez alguno de estos maestros. Se quedó con el pajarito. Sí. Y sin embargo. Está perfecto. Al igual que la parte delantera. A lo que nos han comentado los maestros. Directores. Y organizadores de todo este sistema. Es que en la parte interna. No va a llevar estuco sino yeso. Y aquí van a venir también igual. Los mejores yeseros. Como hemos visto que. En esta organización vienen los mejores. De todo tipo. Son puros especialistas. Bueno. Vamos a ver. Como aquí. Se especializaron también. Estas instalaciones traseras. Aquí vemos como ya está cerrado esta parte. Y falta la pintura. La pintura es de vital importancia. Aquí está la manguera. Bien colgada. Esta manguera es la del gas. Estas instalaciones son perfectas. Aquí también estamos viendo que todas tienen. Una. Una chalupa. Para el foco trasero. Para la iluminación nocturna. Bueno. Sí. Los perros se volvieron educados. Pero. Los gatitos nunca se van a poder volver como los perros. Porque los perros tienen otro instinto muy diferente. Un perro puede estar en el centro de una ciudad. Siguiendo a la persona. Puede ir a alguna presa. Puede nadar. Puede hacer muchísimas cosas. Y sin embargo un gato. Cuando lo hemos visto nadando en una presa. Cuando lo hemos visto en el centro de una ciudad. Bueno. Los gatitos de Luisinho. Sí. Se van por ahí. Quién sabe. Si se lo llevara al centro de la ciudad. ¿Qué pasaría? O se salía y se iba corriendo. Por ejemplo. La princesa Pipipí. ¿Qué haría? Si se le llevara a Luisinho al centro de una ciudad. Lo más seguro. Que ella sí se quedaría contenta. Porque. Es muy sociable. Bueno. Y el cremosito. Bueno. Ya dejemos esto. Porque vamos a ver una tristeza tan grande. Lo que le pasó a Luisinho al siguiente día. Cuando. Aquí todavía. No se imaginaba. Que ya. No estaba. Ya no lo estaba siguiendo. ¿Quién no lo estaba siguiendo? Ni siquiera volvió para atrás. Es decir. Que este pajarito. Ya no lo estaba siguiendo. Luisinho ya lo había perdido. Porque se descuidó. Sí Luisinho. Te descuidaste. Tal vez no tuviste la culpa. Confiaste demasiado. Tú. Pensabas que este pajarito. Siempre iba a estar aquí. Atrás de ti. Y el pajarito ya se había perdido. Se había metido a una de estas casas. Y tal vez. Los muchachos dijeron. Bueno. Un gatito solo. Hay que llevárnoslo. Pobrecito. Sirve de que le vamos a comer. Y ahí tenemos una gata. Una gata morenita también. Tal vez tenga gatos bien bonitos. Y tal vez este niño. Este muy feliz. Esta era una novia y una amiga. De nuestro amigo el pajarito. Y ahora aquí está solita. ¿Verdad hija? Qué bella mi bebé chica. ¿Por qué está chulita hija? Miren aquí va solita. Ah es que se vienen a cazar. Miren. Les gustan los pajaritos. Tú venís acá chavala bebé. ¿Por qué está chulita hija? ¿Por qué está chulita? A ver si esta nos lleva a dónde está el pajarito. ¿Dónde está el pajarito bebé? Miren. Cazan también pajaritos ella. No. ¿Pero qué? ¿Qué nos van a dar llevando? Por aquí también estuvo el niño cazando pajaritos. Y de pronto se nos fue. A ver si nos lleva. Al lugar donde se puede encontrar el pajarito. ¿Dónde está tu primo el pajarito nena? No. ¿Qué nos van a dar diciendo? Pues ni modo. Se nos fue. Se nos fue. ¿Verdad hija? Se nos fue el pajarito. Mira ya. Me acaba buscando al pajarito. Está buscando el pajarito bebé. A ver. ¿Dónde vive esa hija? A ver si. Si por ahí encontramos al pajarito. A ver. Ya vamos a ver. ¿Dónde está tu primo el pajarito? Ay. Este es el temuchito. Hola temuchito. Y aquí trae otro temuchito. Pelopante un temuchito. Ya llegó el cremosito. Ajá. Faltan dos. Un gato feliz. Lo que les encanta a todos los gatos. Su primer día de alimentación adecuada. Ya formal. Mi niño cremosito. Casi igualito que su madre. Ajá. Qué bonito. El temuchito. Mira más gente. El temuchito. Muy chulísimo. ¿Y lo que hace? ¿Cuánto tiene ahorita? ¿Dos meses o tres? Dos meses y medio. Este hermosísimo cremosazo. Este es el cremosito. Y esta es la tremendísima. Haciendo esta bonita figura. Qué hermosos nenes. Hola temuchísimo. Aquí está el temuchísimo. Este es el cremosísimo. Esta es la grisocita. Y esta es la tremendísima. Esta sí es la verdad. La tremendísima. Hola temuchito. Hola temuchito. ¿Están siguiendo temuchito? ¿Por qué lo ando siguiendo al bebé? Pero qué vabos niño tan temuchito. Pero qué vabos niño tan temuchito. Pero qué vabos niño tan temuchito. Porque tiene mucho calor hijo. Ahora te lo aprendo. Bienvenido. Pasate hijito. Buenas tardes hijo. Te voy a enseñar a tu primita. Para que la conozcan. ¿Ok? Hola hijo. Ya te subiste también aquí como tus tarabuelitos. Buenos días. ¿Andas buscando pajaritos? Andas buscando pajaritos hijo. Porque andas buscando pajaritos. Ahora te dibujasito. 4 6 8 8 9 10 9 9 10 10